La mala racha que lo llevó a ligar cuatro derrotas de forma consecutiva ha quedado en el olvido para el boxeador Jesús Calaca Navarro quien con su nuevo entrenador y peleando en una nueva división busca resurgir Navarro ostenta un decoroso récord de 21 victorias con 16 knockouts y ocho derrotas siendo cuatro de ellas por la vía rápida y un empate sin embargo su mentalidad es clara de no poder vencer a Jesús Piriguas López del día de mañana, el retiro estaría a la vuelta de la esquina Pues es una pelea que significa mucho, para mí perder ya sería hemos traído una racha negativa últimamente, perder sería casi decir el adiós y una victoria nos daría confianza y ganas de seguir adelante Enfrentar a este rival no es nuevo para el Pujil de 30 años de edad ya que en el 2009 Navarro pudo vencer por decisión unánime a López en pelea pactada a cuatro rounds Asimismo el Calaca se dice consciente de que las cosas han cambiado bastante desde entonces Es un peleador con experiencia, es un peleador fuerte, aguerrido y tiene técnica pero estamos preparados, nos hemos preparado bien para esta pelea tenemos buena condición y un plan de trabajo para esta pelea, estamos bien Con respecto precisamente a este cambio de estilo Jesús Navarro le da todo el crédito a su nuevo entrenador, el José Conejo Díaz quien agradece por haberle devuelto la confianza más que nada Hemos ahora con mi entrenador Conejo Díaz, hemos estado trabajando cosas diferentes hemos trabajado cosas diferentes y si tenemos una técnica, una técnica para esta pelea me ha hecho ver algunas técnicas, cosas diferentes que hemos estado trabajando aquí en el gimnasio hemos puesto en práctica, nos han salido y nos han dado buenos resultados aquí esparreando, entrenando Una preparación para esta pelea, hemos metido cerro, me ha llevado a correr en las mañanas y me trae cortito y pues es lo que me da la confianza estamos bien de peso ya ahorita, faltando dos días para el pesaje, ya estamos prácticamente en el peso Es un muchacho disciplinado, serio, me gusta porque ya quisiera tener unos tres de estos aquí conmigo porque realmente si tú le dices, brinca, brinca y haz esto, haz lo otro aunque tiene experiencia, no es un peleador difícil para manejar hablando boxísticamente porque es bien accesible para un cambio porque todos los cambios que estamos tratando de hacer es para que sea beneficio para él y que la última etapa de su carrera estamos conscientes de que nos quedan unos 3, 4 años pero queremos hacerlos de una manera decorosa y hay planes, hay planes para él, lo he sentido con mucha disponibilidad bien accesible para trabajar y bien fuerte Con información de Guillermo Valero e imágenes de la aeropartida para lacrónica.com